El sector inmobiliario prevé un aumento en el arrendamiento por las vacaciones de fin de año, sin embargo también incrementan los fraudes. El consejero nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Pedro Fernández Martínez, exhortó a no dejarse engañar por defraudadores y rentar de forma segura. La recomendación sí es que tengan mucho cuidado, insisto, en que cuando vayan a rentar un inmueble verifiquen que efectivamente este inmueble sea del propietario que se lo está ofreciendo y si no, que la persona que se los ofrece tenga la capacidad y el soporte legal para poder representar al arrendador, ya que sí es muy frecuente y recurrente que existan este tipo de fraude. Cada vez son más las familias numerosas que optan por rentar inmuebles en lugar de quedarse en hoteles, pero se debe tener cuidado de no caer en las manos equivocadas. Este tema de, oye, dame un apartado, bueno, yo te lo doy con mucho gusto, una vez que tú me compruebes que efectivamente eres el propietario o tienes el poder de una representatividad legal para poder estueltarte como tal, ya que de lo contrario pues sí puede ser catastrófico y perderíamos nuestro dinero. ¿Se han tenido reportes? Por supuesto, en estos tiempos es recurrente que muchas personas lamentablemente incidan en este tipo de fraude. Fernández Martínez recomendó acudir con profesionales inmobiliarios o a casas de bienes raíces. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.